Bienvenidos a un nuevo blog, soy Gustavo Arias o Gus Arias C en Instagram Este va a ser un vídeo distinto de preguntas y respuestas Sí, se puede vivir de la fotografía Trabajo hace bastante tiempo de manera independiente Para distintas empresas y distintas marcas Que me contactan para generar contenido Por lo general en exteriores La realidad es que empecé desde muy chico Acá les dejo una foto para que vean que tenía una cámara colgada No me acuerdo de eso, pero desde chico siempre estuve rodeado de tíos y amigos de mis padres Que hacían foto y video Así que yo creo que desde ese momento empecé a meterme Y después me fui a Córdoba a estudiar cine y video Y ahí fue cuando entré a una productora Donde empecé a trabajar primero muy amateur Haciendo ediciones, cámaras Pero a medida que pasa el tiempo fuimos creciendo en producciones Y teníamos programas de televisión, etc. Y después de eso me fui a vivir a Buenos Aires Donde empecé a trabajar en el portal Educar Y generando contenidos ya para internet Que fue mi inicio, digamos, en la parte de producción de contenidos para web Resumiendo, puedo decir que tengo más de 15 años de trabajar profesionalmente con la fotografía y el video Tengo en este momento lo que estoy grabando es una Canon 5D Mark IV Con un trípode y un micrófono Goya Y además tengo micrófonos carbateros que me sirven para distintas producciones Drones, tengo dos El Mavic Air 2 y el FPV Tengo varios lentes Un 70-200, 2.8, un 24-105 y un 17-40 Además tengo estabilizadores GoPro y edito con Mac Siempre usé Premiere Desde que empecé Pero hace un año más o menos Empecé a usar DaVinci Resolve Que me parece que es un programa buenísimo para editar videos Y a eso lo mezclo con After Effects Y con Photoshop, Illustrator Y también uso algunas aplicaciones para el móvil Si tenés que elegir un lente de todos Yo elegiría el 70-200 Todas mis herramientas de trabajo las fui comprando con el tiempo Por lo general trato de comprar en donde obviamente es más barato Entonces muchas veces tengo que pedir afuera Y que me las traigan o las compré yo afuera Porque en Argentina es carísimo Así que nada, eso es mi forma de conseguir los equipos Gran parte de mis ahorros y del dinero que yo gano Trabajando en distintas producciones Lo invierto en mis equipos Siempre lo digo y siempre se los digo en los talleres Es que si usted tiene un teléfono móvil O una cámara cualquiera Empiecen a sacar fotos Quizás tener una buena cámara Y tener mejor calidad y equipos y lentes Te da ciertas facilidades A la hora de encontrar lo que estás buscando Lo primero que te recomiendo Es que empieces a sacar fotos Lo segundo que les puedo decir Es que miren muchísimo Pero que también sean muy críticos de lo que ven Yo les recomiendo que miren mucho Y que si quieren empezar a trabajar directamente con la fotografía Empiecen Esa es la única manera de empezar a abrirte camino Ofrecer tu trabajo Mandar mails, escribir Y mostrar sobre todo Porque nadie va a venir a golpearles la puerta a ustedes A ofrecerle un trabajo si no saben que hacen Entonces saquen lo que tengan y muéstrenlo Más que hablar de una foto les voy a recomendar algunas cuentas Para que ustedes las estudien, las vean Y lo que a mí me gusta de cada una de ellas Es su proceso de trabajo Voy de vuelta Vivo en San Martín de los Andes Hace unos 5 años aproximadamente Antes vivía en Buenos Aires Y me vine a vivir acá Porque renunciamos al trabajo en Buenos Aires Con Nenu Y nos fuimos a viajar por Asia Y a la vuelta No queríamos estar más en la ciudad Y nos vinimos a probar suerte a San Martín Donde vive su familia Así que acá nos instalamos No les voy a mentir Al principio no fue fácil Porque no conocíamos a nadie Salvo a la familia Conociendo gente Me abrieron la puerta de turismo de San Martín de los Andes Para empezar a generar el contenido para la cuenta Y para turismo en general Me levanto temprano 7 y media 8 menos cuarto Y no empiezo el día sin un buen café Todos los días de mi vida Hace muchos años ya Hago fotos A veces fotos para mí Otras veces fotos para los trabajos que tengo Y un día normal podría ser Saliendo a hacer fotos a la mañana y a la tarde O editándolos a la mañana o a la tarde Y a la noche me gusta estar en casa Con Nenu Comer algo rico Cocinar Después ver alguna serie Leer algo Así que eso sería como un día más o menos normal Y lo que hago me gusta muchísimo Por eso también le dedico muchas horas A salir a sacar fotos A buscar la foto A editar Reeditar muchas veces El sur es enorme Es muy grande Hay como 2.000 kilómetros Entre la parte norte y la parte sur Tienes la Patagonia Norte La Patagonia Que podría ser esta parte Que el imaginario de la gente Por lo general de la Patagonia Es los árboles La montaña El lago Pero eso es una parte muy chiquita de la Patagonia Por lo general la Patagonia es toda estepa Y montaña Y tenés mar también Que no solamente es montaña y lagos Lo que te recomiendo Y les recomiendo a todos Es que no piensen En una foto particular Para ir a conocer un lugar Sino que piensen en la experiencia completa Por ejemplo El Cajón del Azul Está en el Bolsón Y tiene un montón de actividades Y posibilidades Muy cerca de ahí Para hacer un viaje Por ejemplo De verano El Salto del Agrio Está en Caviagua Está en el norte Serán unos 400 kilómetros De distancia entre uno y otro Yo te diría Si podés ir a las dos Anda a los dos Pero los dos lugares son muy distintos Resumiendo Lo que les digo Es que no elijan un lugar por la foto Sino por la experiencia completa Lo primero es Que lo vuelen bajo Y lo vuelen a una distancia Donde lo puedan ver Y luego De que tengan controlado eso De que aprenen a los comandos De que sepan Que cuando vuelva el dron La perilla En vez de girar a la derecha Tienen que girar a la izquierda Bueno, etc Después de todo eso Les recomiendo Que empiecen A tomar distancias Y a generar Tomas Siempre grabando Yo les recomiendo Que hagan las pruebas Grabándolas Porque ahí se nota El movimiento De los dedos De la mano Así que Para que tengan Así que Para que tengan Tomas buenísimas Cinematográficas Y generen también fotos Practiquen Hacer vuelos Que sean parejos Y que no tengan Movimientos bruscos Hay mucho tema de esto En Youtube Dando vuelta Hay mucho en Instagram También Hay muchas cuentas Que te enseñan A trabajar esto Pero lo que yo te recomiendo Es que Primero salgas a buscar tus fotos Salgas a encontrar tu estilo Salgas a hacer Millones de fotos Todos los días Y así vas a encontrar Lo que vos querés mostrar Una vez que vos tengas definido eso Recién ahí Empezar a mostrar A ser crítico A pulir tu estilo Y a investigar Y a estar muy atento A las tendencias que vienen No necesariamente Con esto de las tendencias Digo que tengan que copiar algo O algo que se volvió viral Tratar de hacer lo mismo Sino Estar muy atento A qué es lo que se viene Cómo se viene Cuáles son sus formas Las estructuras que tienen La música Es muy importante Así que nada de eso Trabajen mucho En su material En sus fotos En sus contenidos Y estén muy atento A las tendencias Que tienen las redes sociales La primera cámara Fue una Cónica Minolta XA7 creo Si no me acuerdo mal Y la otra cámara Que yo usaba bastante Que era descartable Era una Kodak Con un empaquetado amarillo Donde vos tenías 12 fotos Y era una cajita amarilla Donde vos sacabas eso Y tenías que mandar a revelar Y si querías sacar más fotos Tenías que comprar otra cámara igual Espero que les haya servido La respuesta Que les di a las preguntas Si tienen más preguntas Déjenmelas acá En los comentarios Que las voy a estar leyendo Todas Y las voy a estar compartiendo Con ustedes No se olviden de suscribirse Y activen la campanita Para que no se pierdan Los próximos videos Que voy a estar compartiendo Me voy a seguir viaje Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!